¡Suscríbete al canal! Para pasar al señor Ascenso necesitamos a dos, así que nos van a acompañar el señor Nico Hassin y el señor Rodrigo Castro y vamos ya a la presentación de este programa que creo que como todos los anteriores que venimos teniendo en esta nueva etapa, me parece que nos va a atrapar y mucho para hablar de todo el ascenso de la República Argentina. Bueno, ¿escucharon las declaraciones de Quilino Más? Sí, con relación al partido Boca-River y el planteo de Alfaro. Sí, más que escucharon también la vimos a través de las distintas redes. Yo la verdad que creo que no quiso ser despectivo con Zacachispas, sino con el planteo de Boca. Está bien, pero la verdad que a Zacachispas no le ha caído bien. De hecho hubo una respuesta en referencia a las declaraciones de Quilino Más. Y como agregado, queremos decirte que ningún equipo de la Argentina se divierte como nosotros. ¡Pirino! ¡Al vida se lo respeta! ¿Qué tal? Después los muchachos de Zacachispas lamentablemente perdieron con colegiales. Aprovechan cada cosita, pero bueno. Pero de todas maneras, ellos se hicieron sentir y le contestaron a Pirino con la buena onda de siempre. Porque la verdad que el planteo de Zacachispas en esto son unos fenómenos. Y hablando de la Primera Nacional y hablando de esta intención que tiene, por lo menos la gente de la provincia de Buenos Aires, que los visitantes vayan a los respectivos estadios, este fin de semana Deportivo Morón va a recibir a Belgrano. Deportivo Morón fue a Mar del Plata. Eso con Alvarado la semana pasada. Y ahora va a recibir a su gente, su gente va a recibir a la gente de Belgrano. Exacto, que es un dato. Primero, esto que vos contabas, destacar la semana pasada, lo que fue, aparte del partidazo de la fecha ante Alvarado, con público del Gallo en la Ciudad Feliz. Pero el detalle importante es que esta semana, el día viernes, 21 a 05, horario nocturno, estará recibiendo Belgrano de Córdoba. Y por primera vez en la historia, desde la inauguración del nuevo Francisco Urbano, tendremos público visitante porque va a haber hinchas del Pirata. Y además, en la cancha de Temperley también va a haber público visitante. ¿Vieron lo de Ramírez? ¡No! ¿Vieron lo de Ramírez el otro día? La verdad que no se puede ver. ¿Lo vio usted? El árbitro, el penal que le cobraron a Atlético Rafaela. ¡Mire! Y si no lo vieron, ¿me pueden decir, muchachos, dónde está la mano? ¿Qué es lo que está viendo, Ramírez? ¿Dónde está la mano? Y lo peor, porque aquí también tenemos que... No lo puede creer. Tenemos que cuidar las apariencias, muchachos. Dirige ahora al Mirante Brown, Ramírez. Entonces, más allá, más allá que todo el mundo puede tener una rebancha. Pero algo hay que decirle a Ramírez, que no es un mal árbitro, pero estos son horrores. Con este penal, empata a Defensores de Belgrano. Un partido que tenía perdido. Por eso digo, la importancia del error de Ramírez dándole este penal a Defensores de Belgrano. Vamos con clubes que se siguen quedando sin técnico. Chacarita, por ejemplo, va a enfrentar a Instituto el próximo sábado. No sin técnico, pero sí con un técnico interino. El Lucho Maraboto. Exacto. Maraboto se va a acercar de manera interina del equipo. El día domingo hubo una versión muy fuerte de dos apellidos. Uno, Grelac, que terminó arreglando en San Martín de San Juan en reemplazo de Jorge Estelo. ¿Me perdonas? Y el otro... Eso fue una venta de humo de los dirigentes, porque ya sabía que había arreglado con San Martín de San Juan. Pero no se enoje, Gallo. Estamos en el prólogo, después debatimos en un ratito. El otro, que priva, que en algún momento se iba y no de los Andes. Otra chance. Alguien soñó con el Chau Chabianco. La realidad de esta hora es que dirige Maraboto y por ahora hay versiones, pero poco dato concreto sobre quién puede ser el reemplazante de Pizano. Hay muchos que se juegan, que si les va bien, va a seguir Maraboto, por lo menos hasta fin de año. Y si gana, sigue. Y si no, el Chau Chabianco también está ahí esperando su oportunidad. Y Grelac, hablando de Grelac, va a ser su nuevo aparición como nuevo técnico. ¿Cómo está el ascenso en este sentido? Está apurado, Rodrigo Castro. No, digo, año tras año siempre ocurre que en las primeras jornadas ya los técnicos empiezan a correr, a pasar por los clubes, empiezan a rotar. Y ya arrancó, arrancó la rotación. Grelac, llevas a Maraboto y San Juan. Sí, y forestelo fuera. Ya está, bajando caña entonces, Rodrigo Castro. Vamos al primer informe, al gran informe de la Primera Nacional. Vamos. La Primera Nacional se pone cada día más apasionante. Estudiantes de Buenos Aires y Atlanta dejaron de ser una sorpresa y ya son una realidad. Bajo la conducción de Diego Martínez, el pincha de caseros metió 9 de 9 y está viviendo un presente soñado. Tras ganar en Santiago del Estero, San Juan y derrotar como local a Agropecuario. López, cada día más animal. El bohemio ganó los dos primeros partidos como local y ayer hundió un poco más a Ferro con un 2 a 0 en Caballito. El delantero de 32 años ya lleva cuatro tantos en tres partidos. En Mataderos se hizo la luz. Chicago volvió a jugar con luz artificial después de siete años, pero no pudo con un platense que contó con una actuación monumental del arquero Jorge de Oliveira. El equipo del Gato Esmerado empató en sus tres presentaciones en el torneo. En la zona 1, Belgrano ganó por primera vez en el torneo y le sacó el invicto a Barraca Central. Morón, con toda su gente alentando en Mar del Plata, derrotó a Alvarado. Temper le dio la sorpresa en Madryn. Estudiantes de Río Cuarto volvió a demostrar su fortaleza en Córdoba ante Independiente Rivadavia. Y San Martín de San Juan le ganó sobre la hora a Mitre como visitante y encima arregló con Grelac tras la salida de Forestelo. Sarmiento volvió a ganar y lidera la zona 2 junto a Riestra y Tigre, que ya demostró que le está agarrando la mano a la categoría. En un partido sin sobresaltos venció 2 a 0 a All Boys, que todavía no ganó, al igual que Almagro Instituto y Chacarita, que ya se quedó sin entrenador tras la salida de Pizano luego de la goleada sufrida ante Santa Marina. Defensores, empató sobre la hora ante Atlético Rafaela con un polémico penal y Gimnasia de Jujuy dio la sorpresa en Adrogué. Luego de completarse la tercera fecha, en Ascenso Directo nos preguntamos, ¿Atlanta y Estudiantes son candidatos? Excelente informe, ha cambiado las voces de este programa y la verdad que nuestra compañera lo hizo fanática del ascenso. ¿Todo tranquilo? Muchas gracias. Perfecto. Estábamos charlando con los muchachos. ¿Qué es este fenómeno en la Primera Nacional que los equipos que han ascendido, salvo el hoy, que me parece que todavía no hizo pie, están dando, no sé si el batacazo, pero sí la sorpresa. Diego, vos que estás dirigiendo al puntero Estudiantes. Creo que en muchos de los casos es quizás una consecuencia de que los clubes vienen trabajando de manera seria. Nos pasa en nuestra institución, que hacía muchos años que se le venía negando desde lo deportivo, pero desde lo institucional el club estaba preparado por lo que uno percibía y por lo que uno tenía la posibilidad de ir a la cancha por la cercanía y demás y sabía que el club estaba preparado. Entonces, ayuda. Nosotros no nos ha tocado la posibilidad de mantener una gran base con respecto al año pasado, pero sí se han quedado jugadores importantes que eso también ayuda. Y creo que con la consecuencia también del trabajo ayuda porque uno ya conoce la institución, conoce el club. Entonces, hay algunas cuestiones que se hacen un poco más simples. Entonces, me parece que son algunos puntos que tienen que ver en una categoría recontra competitiva, muy pareja, con mucha jerarquía de instituciones y de jugadores. Y vos, Gastón, que estás en la antípoda de lo que está contando Diego, pero porque vos sos conocedor de la categoría, pero no tan conocedor a veces de lo que es el mundo Chicago, que también es cierto y se habla de las presiones. Además, tuviste que armar casi un plantel nuevo, ¿no? Sí, sí, prácticamente. Creo que el equipo titular de que viene jugando son cinco jugadores del torneo pasado, los demás nuevos y los que están afuera, que también son nuevos. Es un proceso nuevo que lleva un tiempo de conocimiento entre jugadores, entre cuerpo técnico, bajar la idea, pero bueno, de a poquito el equipo va mostrando lo que uno quiere. Y tiene que ver, independientemente, que en todos lados hay presiones, la tiene Estudiantes, la tiene Chicago, la tiene Chacarita, la tiene Atlanta, pero digo, tiene que ver el tema de la tribuna. En un club como Chicago, en un equipo como Chicago, que ya lo conocemos, que la gente quiere ganar ya. Sí, es cierto. La gente de Estudiantes también. Pero hay diferencia. Esto por lo menos lo nota uno de afuera, ¿no? Ayuda, ayuda, el aliento de toda esa gente adentro se siente y es un plus que tenemos y lo tenemos que usar a nuestro favor. Siempre y cuando los resultados acompañen, esa gente la vas a tener alentándote todo el partido y es muy importante. El jugador que llega a Chicago sabe a lo que viene y siempre digo que Chicago no es para cualquiera, no tiene que estar preparado. Es el, creo que el boca del Nacional B. ¿Cuánto incidió arrancar dobles fechas de visitante? Digo, en Héctor, Héctor le preguntaba al Gato sobre las presiones. En el caso de ustedes, para, si se quiere, entre comillas, arrancar relajados teniendo que jugar fuera de casa. Sí, muy relajado, ¿no? Que la presión de la tenga el de enfrente, ¿no? Sí, coincide un poco con lo que dice Gastón. Creo que siempre es positivo tener a tu gente. Cuanto más cantidad de gente tengas, el rival también lo siente. O si las cosas cuando no salen bien, bueno, uno está preparado para poder asumir ese tipo de presiones, tanto nosotros como los futbolistas. Como bien decís, nos tocaron dos viajes largos, donde quizás hablamos un poquito fuera del aire también, que había cuestiones desde la logística, que el club hacía tanto tiempo que no estaba en la categoría, que había muchos aspectos por tener en cuenta. Y por suerte los muchachos, la verdad que el club lo organizó a la medida de lo que el club podía. Y sobre todo los futbolistas nos regalaron dos triunfos importantísimos. Y yendo a lo que fue, porque también hay una carrera detrás de cada momento de ustedes. Y Gastón, te quiero consultar sobre tu arranque en tu carrera como técnico y aquella experiencia en Guillermo Brown donde te fue realmente muy bien. ¿Vos creés que ese paso, en donde sacaste un gran porcentaje de puntos, una campaña fantástica, histórica para el club, es lo que te dio? Sí, estuviste ahí nomás del ascenso, nada menos. ¿Pensás que eso te dio el aval y las bases para que tu nombre sea considerado como un nombre importante? Después te tocó dirigir a Temperley en primera división y todo, ¿no? Sí, seguro. Seguro que eso fue quizás el puntapié que uno necesitaba para meterse en este nuevo mundo como entrenador. No fue realmente muy bien, donde aprendimos en poco tiempo casi jugar doble competencia, porque entre jugar los fines de semana y los viajes era como jugar copa y campeonato en un año. Entonces yo creo que aprendimos un montón, nos fue realmente muy bien y sirvió para, bueno, hoy tener quizás un nombre en la categoría y tratar de siempre tener que trabajar, que es lo que uno quiere como entrenador. Perdóname, para que no se vaya esto de... A ver, porque también fuimos injustos en la buena campaña que están haciendo, por ejemplo, Alvarado y Estudiantes de Río Cuarto, ¿no? Con este tema de los ascendidos que están haciendo buena campaña. Y te pregunto a vos, porque tuviste esta experiencia de lo distinto que es, si es que es distinto, dirigir en equipos del interior que aquí en Capital. Y sí, sí, porque tenés cada 15 días los viajes. Por ahí acá te toca un equipo de Buenos Aires o de Junín, en este caso Sarmiento, y estás a 200. Allá estábamos de todos lados, 1.400, 1.600, 1.400, 1.600. Y la verdad que se hacía bravo, pero bueno, los resultados acompañaron, todo se hacía más llevadero. Entonces, bueno, tratamos de pelearla hasta el final y como dijiste vos, Gallo, por un punto nomás. Hay necesidad o había necesidad, porque son dos entrenadores jóvenes y es casi una constante que se está dando en la Primera Nacional y de ahí hacia abajo en el resto de las categorías. Quizás hace un par de años, el querido Chulo Rigogra, Beto Pascuti, digo, había entrenadores de mucho recorrido, que cuando uno revisaba su carrera, 15, 20 años dirigiendo. ¿Sienten eso? Porque a vos, por ejemplo, con Catadillas te toca dirigir un futbolista que tiene tu edad, que se lleva meses. Sí. Sí, se dio así. Y en cualquier momento juegas de 5, a ver, o no, güey. Y a veces te agarra ganas de jugar, te debe pasar, Diego. Pero bueno. Mira, físicamente está bárbaro. Todo está muy bien para jugar, ¿eh? Y matar el vicio, como sea. Es así. Pero sí, entramos en una nueva camada. Pero había necesidad, digo, si enten eso ustedes con los jugadores en la charla, digo, en los futboleros. Digo, si se quieren, no porque sea mejor o peor, sino Héctor se va a enojar cuando planteo este tema. No, no, no. Parte de modernizar, evolucionar, tiene que ver con un cambio generacional. Digo, pero hace años... Yo me vuelvo loco, vos sabés, con los interiores. Yo me vuelvo loco. Es verdad. Por eso soy cuidadoso, si no sé qué se enoja. Ya me vas a enseñar de qué juego un interior. Pero había. Bueno, sí, o sea, vos le tendrías que, en realidad, no porque vos, Gato, no, no, pero vos le tendrías que decir. Sí, sí, sí. No, no, yo, a ver, quizás entiendo esto, que sucede, que sucede en muchos casos, pero particularmente yo aprendo muchísimo y para mí la gente grande tiene un ojo que quizás una vez tendremos que transitar en esta carrera para poder tener ese ojo. Quizás, desde lo metodológico, uno puede aportarle otras cosas al día a día que el futbolista joven quizás quiere y busca, pero, bueno, el Gato, Daniel, está dirigiendo. Sí, bueno, Daniel es su maestro. Y le está yendo muy bien también, me parece que quizás... Bueno, del bosque fue campeón del mundo, ¿no? Sí, seguro. Me parece que tiene que ver un poco con ese cambio de generación. Hay algo de moda, hay algo de realidad, pero no estigmatizar, me parece que, bueno... No, no, pero no lo digo como algo genérico, sino lo digo como una situación que se va a dar. ¿Y cuál dejaron terminar después a... Sí, claro. Al Gato, que estaba... Yo quiero la respuesta de Cata Díaz. Estaba hablando como... Y se quedó con el tema de Cata Díaz. Con eso digo. No, el Cata, la verdad que cuando lo llamé y que tenemos conocido en común y me dijeron, mirá, el Cata quiere seguir jugando. Llamá, a ver qué te dice. Y lo llamé y le dije lo que era la categoría, lo que se iba a encontrar, lo que iba a ser en Chicago. Y me dijo, yo me quiero retirar dentro de una cancha. Listo. Físicamente está impecable. Se lo ve y los tres partidos que jugó, la verdad que ha rendido. Y uno como entrenador, por más que nos llevemos meses o casi un año, es un jugador más. Y uno también trata de aprender de esos jugadores de mucha jerarquía y los compañeros también lo aprovechan donde saben que con él ahí le da firmeza. ¿Y qué es la categoría? Cuando le tuviste que decir, Cata, hay un lugar acá en Chicago y la primera nacional que se viene es esto. ¿Qué es? Que no es a lo que él está acostumbrado, es jugar con jugadores de elite o de mucha jerarquía que resuelven en un abrir y cerrar de ojos. Acá es todo un tiempo más. La resolución del jugador no es la misma de primera de acá o de Europa, entonces él se tenía que acostumbrar y tener paciencia que por ahí no iba a ser lo que él estaba acostumbrado. Ahora se adaptó inmediatamente, ¿no? Sí, sí, porque es un pibe sencillo. Fijate los penales que le hacen y no le cobran. Es uno más y nada, aporta muchísimo tanto afuera como adentro de la cancha. Y hablando de esto, Diego, porque yo creo que, en serio, y ahora hablando sin bromas, ni chicanas ni ironías, yo creo que más allá del vocabulario que uno puede emplear, moderno y todo lo demás, la esencia del fútbol es siempre la misma. Uno lo podrá hacer con menos dinámica, con más dinámica. Ahora, ¿cuánto tiene que ver en el fútbol de la actualidad lo físico? Porque antes me parece que había... Igual tenés que tener talento, obvio, ¿no? Para sacarte un tipo de encima. Pero digo, me parece que era menos físico antes, me parece, y ahora es más físico, pero lo tenés que... Sí, hay... ...engendrar también... Ahí creo que va un poco el tema del día a día y la metodología de trabajo. Me parece que es un poco la... Que uno puede decir el mayor cambio de esto que vos decís, yo coincido. Yo lo tuve de entrenador, el Tano Pacini, y el Tano... Muchas de las cosas, esto que a veces vos ves de lo que hizo Guardiola tantas veces, de jugar con línea de dos. El Tano nos lo decía, que era jugar mano a mano muchas veces, y tener el valor y el coraje de jugar mano a mano. Entonces, van cambiando, van apareciendo otros nombres. Yo creo que algunos están bien y yo los utilizo porque me parece que son coherentes con lo que uno quiere transmitir. Lo físico, creo que hoy el entrenamiento o por lo menos lo que uno elige como entrenador y nosotros como cuerpo técnico buscamos entrenar todo el tiempo situaciones reales de juego donde lo físico esté en la misma tarea de trabajo. Y ahí está el desafío quizás, donde no dividirlo porque en el fútbol no lo podemos dividir. Entonces, lo que hay mucha comunicación entre los preparadores físicos y nosotros como entrenadores con Juan Conte como profe, con Juan Sara como entrenador también, lo que tenemos es esa comunicación para que el trabajo físico que él quería hacer en un momento que hacíamos el día lunes o el día martes de manera analítica, tratar de diseñar una tarea de trabajo que pegue donde el profe quiera trabajar pero que a su vez pueda servir para desarrollar el modelo de juego nuestro o lo que nosotros queremos que pase el día del partido. Y creo que ahí es el mayor desafío y por donde va un poco la parte moderna que él hablaba del entrenamiento. Entonces, ahora, el fútbol, como vos decís, vos lo escuchás hablar del flaco Minotti y si hablando igual y te sacás el sombrero de la misma manera. Entonces, no es ni que lo de antes no sirve y ahora toda la computadora o los drones es la salvación. No, nada, son herramientas, lo hablaba mucho con Mariano, con Passini, son herramientas que uno tiene para tratar de darle al jugador mayor posibilidad de que cuando llegue el día del partido se encuentre con la menor incertidumbre posible. Ahora, después el que decís es el jugador y el que es bueno, como dice Gastón, el que está a día, juega porque es bueno y por eso puede jugar en Chicago. Cada autor con su librito, Gastón, vos qué manera de trabajar. y te quiero hacer después una sola reflexión en cuanto a la palabra intensidad que se usa mucho en el fútbol de hoy en tu ADN para un equipo tuyo, ¿qué valor tiene? Porque mucho se usa que en un equipo intenso, 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 tiene que ser más intenso que calidad un equipo, tener más calidad e intensidad que calidad, esta, bueno, se la dejo a ustedes. Hay que tener un equilibrio y coincido con lo que dice Diego, que es uno trata de lo físico meterlo también en la parte que uno quiere trabajar con la idea futbolística, en eso estamos quizás los entrenadores de ahora en esa metodología de trabajo. Después, la intensidad que por ahí se escucha mucho, yo trato de tener esa intensidad pero en el juego, fluidez futbolística, porque correr, corren todos, pero tenés que a esa velocidad o esa intensidad tenés que tener precisión porque si no, no sirve de nada, correr por correr, entonces yo creo que hay que tener un equilibrio, sí ponerle intensidad para recuperar la pelota o agresividad, pero a la hora de tenerla hay que jugar porque se juega con la pelota. ¿Y pensás que por ahí hay, no sé si llamarlo así, pero digo, menos talento que hace unos años y hoy se prioriza por ahí el jugador que corra, que meta, que te sirva que sea polifuncional, al talento que por ahí el jugador talentoso en el ascenso no se encuentra tan fácil como antes? Sí, lo que pasa es que si hoy encontrás un jugador inteligente tácticamente, el talento a veces queda de lado porque te resuelve con su inteligencia y por ahí esos jugadores se pregonan más a la hora de jugar y por ahí se mantienen más en el... Te lo digo por Baima por ejemplo. Sí, puede ser Baima, puede ser Brizuela, el uruguayo santo que tengo que son jugadores muy técnicos y que juegan muy bien, pero si no tienen esa inteligencia para usar su talento a veces esos jugadores quedan de lado. Ayer ganaron un punto o perdieron dos? O fue un partidazo? Perdimos dos a mi entender porque tuvimos las más claras. Yo creo que le cortamos todos los circuitos a Platense donde sabíamos que te atacan mucho con los laterales, que Lamberti es el eje del juego de ellos y bueno, tratamos de taparle los circuitos y yo creo que tuvieron una aislada en el primer tiempo, la del gol y otra en el segundo. Nosotros creo que tuvimos cinco donde el arquero de ellos fue figura, pero bueno, hay que seguir mejorando, van tres partidos, como dijimos al principio, es un equipo que está en crecimiento y me deja tranquilo porque partido a partido se va anotando una mejoría. La primera media hora contra Arsenal el otro día por la Copa Argentina, ¿fue el partido perfecto hasta ahí de estudiantes? Creo que sí. Es el partido que un técnico sueña. Te sumaría algunos minutos más, pero sí, sabíamos que íbamos a enfrentar un equipo del huevo que está pasando, primero que somos amigos encima con él y con todo el cuerpo técnico, le tengo un respeto y una admiración muy grande de todos ellos porque sinceramente yo hablo mucho con ellos, me han ayudado muchísimo también en cuanto a poder conocer a jugadores de la categoría. Me siento identificado con su recorrido porque nosotros va a ser cuatro años que arrancamos en primera D y hoy tenemos la suerte de estar en la primera nacional y enfrentamos a un rival de mucha jerarquía que está pasando un momento más allá de las últimas dos derrotas que es muy bueno en la elite del fútbol argentino con un modelo de juego y una forma de jugar que nos gusta y que hasta nosotros también la empleamos bastante entonces esa forma quizás veíamos alguna debilidad chica o que nosotros podíamos llegar a aprovechar y por suerte nos salió la verdad que nos salió pudimos abrirlo de verdad rápido con la pelota parada después sabíamos que las bandas o los costados de los volantes a veces la basculación era difícil que puedan llegar y si logramos montar a gente ancha todo el tiempo podíamos llegar a lastimar un poco y así fue el segundo gol y el tercer gol también se dio a partir de una jugada de una intención de juego asociado de una salida que podíamos ver que la espalda de los laterales como tienen vocación ofensiva podíamos llegar a encontrar alguna solución y la verdad que se ensució la jugada pero era todo como decís vos Héctor era soñado y después caímos en la realidad porque se enojaron un poco los muchachos y bueno nos tocó nos tocó sufrir un poco creo que defendimos y defendimos bien nos sentimos muy incómodos disculpa que te interrumpa los primeros perfecto pero era por esto los primeros 15-20 minutos del segundo tiempo sinceramente nos sentimos muy incómodos y ya sobre el final ahí volvimos creo que si bien la iniciativa la seguía teniendo Arsenal y eso nos incomoda un poco a partir de transición y de algunos contraataques pudimos haber hecho hasta hecho un gol más me da pie por lo que estás contando para preguntarle a los dos porque esto que es fácil decirlo porque la verdad que me lo comentaste bárbaro pero cuánto tiempo de trabajo para Arsenal como cuánto tiempo hay de trabajo para enfocar y cuánto el interés que le dan al equipo rival ustedes más allá de mirarse en su espejo porque cada uno debe tener bueno este es mi equipo pero después hay que cambiar algunos detalles como estás contando para los partidos que vienen próximamente entonces evidentemente te alcanzó el tiempo para saber que era Arsenal y los puntos débiles de Arsenal buscarlo para lograr esto si nosotros tenemos una forma de sentirlo y a partir de esa forma de sentirlo nos tocará enfrentar a Gastón y buscaremos verlo porque hoy eso hablamos de las herramientas y a partir de uno ver analizar a veces nos equivocamos a veces sale bien cuando nos sale bien nos sentimos nada bárbaros contentos cuando sale no como nosotros pensamos habrá que replantearse algunas cuestiones pero sí que uno trata de observar de ver hoy como te digo las herramientas están para poder utilizarse y a partir de nuestra forma veremos si tenemos que hacer alguna adaptación algo sabemos que los rivales tienen fortaleza que tienen alguna debilidad bueno a partir de neutralizar la fortaleza del rival y aprovechar un poco la debilidad que nos pueda brindar tratar de golpear ahí y vos Gastón es decir que importancia le das al rival de cada fin de semana y bueno si tenés el tiempo lógico en esa semana de trabajar en los talones de Aquiles de cada equipo seguro uno trata de buscar la debilidad del rival como él dijo las basculaciones por ahí de los volantes arsenal que no llegaban ya lo incomodaste ya lo incomodaste el tema un corrimiento un corrimiento de la línea imagínatelo Héctor si el 8 jugó bien te entiende le dice el interior de derecho y lo complica pero está muy bien porque me aprendo ahora en el comentario voy a meter una basculación en cualquier momento perfecto muy bien perfecto en mi caso en el cuerpo técnico tengo una persona que me mira al rival y me hace el informe del rival y en base a eso trabajamos situaciones del partido para encontrar esas debilidades del rival en base al rival que enfrentás trabajás para tratar de darle un mapa al jugador para que sepa en algún momento del partido o en algún momento del campo en alguna situación sepa de resolver en tres o dos o tres situaciones y después lo que siempre decimos los que toman las decisiones son ellos y las decisiones no las entrenamos pero si le marcamos un mapa para que tengan una idea ¿cuánto tiempo te... perdóname y ya termino con este tema siempre cuento la misma anécdota ¿no? voy con un técnico le digo ¿me querés decir de qué juega un interior? entonces me dice a ver sobre la derecha ¿te acordás el ocho? pero te juega desde la línea de cal diez metros hacia adentro yo necesitaba un agrimensor para saber de qué juega el ocho cerradito creo que es más fácil ¿no? entonces acá se vuelven locos y yo un poco obvia obviamente pero tiene lógica ¿le podés explicar? ¿le podés explicar? está bien de ocho si el interior juega de casi ocho si este programa sirve hoy para que Héctor se vaya con esta duda disipada es un éxito esta edición yo sé que soy un necio no Héctor para nada ¿vos de qué jugarías? y como terminé jugando de interno cuando Caruso me hacía correr carrilero yo te conocí toda mi vida de cinco ¿vos de qué jugarías? de cinco ¿está bien? de medio campista central o de interior ¿de qué jugabas? hoy por luchado con la inteligencia y por la técnica podías jugar de las dos no sé qué compañero dijo no porque el volante no volante es lo que tiene un auto vos sos medio campista claro es lógico carrilero está bien fenómeno ese no es 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 pero bueno ahora me quedó mucho más claro de qué jugó un hit pero viste que no hace falta la gris mensual en ese momento tengo que medir dos metros de la línea de cala hacia adentro igual yo se me va en el equipo de gallo yo creo que todo empezó un poco esta nueva forma me parece las conferencias de pep a partir de que este tipo rompió para mí rompió con todo pero no rompió con todo porque él no inventó nada es todo lo que viene pasando hace muchos años yo te entiendo yo creo que guardiola que creo que hoy es el mejor técnico del mundo a mi entender yo creo que a muchos técnicos les hizo muy mal porque quiero que se entienda a mí yo creo que muchos técnicos quieren jugar como el barcelona hacer salir a los jugadores al arquero por debajo y se mandan cada macana muchachos esto es lo que yo creo insisto le hizo mucho bien es el mejor técnico del mundo ahora le llenó la cabeza a muchos técnicos creyendo que lo que dirigen y lo digo respetuosamente se creen que son todo el Barcelona o el Manchester hay que saber las armas que también tenés en tu equipo porque ahí está la cuestión ahí aparecen los técnicos y otra cosa que salga un marcador central de la primera B-Metro por ejemplo que no es lo mismo es así es así seguramente Diego habrás visto el documental de Manchester City y vos ves las cosas que dice un tipo claro es lo mismo que dicen todos y que por eso es tan grande Gastón porque vos lo escucháis es un recontra simple pero bueno tiene jugadores de 200 millones de euros que es todo más fácil es todo más fácil y todas las herramientas a mí le ganas ese equipo la inteligencia de ustedes y él también cuando uno o sea repasa su historia él lo hizo también en el Barcelona B en la tercera división que seguramente tendrá mucha similitud con nosotros o por lo menos lo que dicen no tuve la posibilidad de verlo pero Guardiola perdóname el Guardiola buen jugador pero no gran jugador ahora el técnico con una capacidad y porque tácticamente el tipo era muy bueno la posición de Gastón que juega Gastón y bueno resolvía quizás cuestiones no de lo físico sino de la cabeza y usa palabras técnicas que decían no puede ser claro por eso a mí me identifica un poco eso esta de la simpleza viste cuando las palabras son tan difíciles y las frases tan complicadas yo respeto obviamente pero me parece que la cosa va más simple lo escuchás al Tata Martino hablar y es más simple viste yo a veces escucho algunas órdenes de ustedes de los técnicos a los jugadores y digo viste cuando dicen en lugar de no sé mete el jugable elaboren elaboren pensemos pensemos está todo bien todo se elabora todo se elabora el pensemos es muy bueno vamos al corte la charla está buenísima pero que nos tenés que decir Rodrigo que te tengo que contar que llegó Direct TV Go toda la tele en vivo deportes en vivo y en exclusiva series y películas on demand en todas sus pantallas es gratis para todos los clientes de Direct TV descargalo en tu celular o ingresá a directtvgo.com ay sigue encendida la charla claro me explican y a veces no entiendo no entiendo no querés me dé voluntad gallo me dé voluntad gallito dale pero no no pero Dieguito y Gastón me están encarrilando perfecto bárbaro vamos a presentar a Pablo Ságer vale que mete siempre hurgando en el lado B el lado B el lado C el lado F se ve en la categoría se ve en la categoría Pablito ¿qué tal? ¿cómo te va? buenas noches ¿cómo te va Héctor? compañeros en este caso sería el lado C porque vamos a bajar a la primera división C para hablar con Ariel El Chino Cafferata jugó toda su carrera en la Ferrer emblema más de 650 partidos con la camiseta del verde y blanco es el jugador argentino que más veces vistió una misma camiseta en todo el fútbol argentino incluso superando a Gochiri y como lo dice su apellido Cafferata no podría tener un parripollo y tiene una cafetería en paralelo con el fútbol y con su compañía de vida que es pastelera así que si les parece compartimos la nota que probamos si son exquisitas las cosas que hacen sí, se nota que la probaste Cafferata Coffee perfecto listo a ver a ver, a ver, a ver cómo surgió esta idea de Cafferata una cafetería no podría ser de otra manera no podría ser un parripollo es una cafetería ya lo venía pensando mi señora es algo que también nosotros veíamos que en la Ferreria no había mucho de este rubro y bueno fueron surgiendo cosas conocidos que también me aconsejaron cómo es el tema de la cafetería me ayudaron también con algunas cosas y bueno nos emprendimos mi señora me convenció y bueno nos metimos para adelante y hoy gracias a Dios pudimos tratar de disfrutar y de trabajar a la misma vez algo que que bueno teníamos en la cabeza este negocio familiar para nosotros esto es como nuestra segunda casa está nuestra casa que estamos todos los días y acá cuando lo empezamos a hacer lo pensamos así como nuestro segundo lugar y bueno hacemos igual somos como un equipo él hace sus cosas que por ahí no es justamente cocinar ¿sabe cocinar algo aprendió? sí algo sabe algo sabe pero sí sabe hacer de todo igual pero bueno él me ayuda con otras cosas con las compras las cosas de las casas de los chicos pero sí estamos siempre juntos esto se fue dando con los años yo estudié ya hace más de 10 años pastelería y hacía cosas pero en mi casa para mis hijos para mi familia siempre estaba preparando algo y hace cosa de 3-4 años fue que pensamos en la idea de tener una cafetería pensamos en algo chiquito al principio era algo buscábamos locales chiquititos bueno y después se fue dando las cosas bueno y llegamos ¿cómo es acompañar a un futbolista? al principio cuesta por ahí cuando él se iba a concentrar por el tema de los chicos la escuela porque nosotros tenemos todo como los horarios todos programados para cada cosa y cuando él se va a concentrar se descompagina todo se complica pero pero no sí es por ahí yo sé que es una pasión que es el trabajo de él que lo lleva en el alma y bueno se acompaña bien bien siempre con con lo mejor más de 650 partidos con la camiseta de la Ferrer desde infantiles tu familia es de la Ferrer naciste en la Ferrer explícale al que está del otro lado este sentido de pertenencia la Ferrer como le digo a todos es como mi segunda casa o algunos nombran a la Ferrer y lo relacionan con con Cafferata porque bueno el fútbol me me ayudó también a que me reconozcan de esa manera y la ciudad también ¿cuánto de todo lo que vemos acá tiene que ver con el fútbol? todo mucho sacrificio económicamente todo la verdad que esto es algo que se le ocurrió a mi señora lo estuvo pensando hace años estudió pastelería para tratar de de meterse de lleno a esto y bueno lo hizo y bueno gracias a Dios lo pudimos abrir con mucho sacrificio porque en la realidad no no pedimos mucha ayuda porque tratamos de que esto sea totalmente nuestro y cada cosa que ve hasta las cerámicas que están acá pegadas las pusimos nosotros y bueno eso lo que queríamos sentir nosotros que esto sea el sacrificio del el abuelo que hicimos nosotros con nuestras manos uno te ve dentro de la cancha y se piensa que está todo bien que sos que vivís muy bien económicamente estás muy bien y nosotros la realidad que cuando termina el partido salimos del vestuario salimos de la cancha y bueno nos encontramos con los problemas diarios y tratando de solucionarlo y tratando de de hacerlo mejor para para la familia que es lo que están atrás nuestro ¿Qué le podés decir al que por ahí se está por retirar o que tiene tiempo como para armarse algo? el fútbol no es no es no es todo no todo se salva hoy toda la gente se piensa que mandando a los chicos al fútbol ya tiene una carrera salvada y y no es así porque si no te toca llegar es un golpe duro y y y es difícil también de de sobrellevarlo y después los que están en actividad y están a punto de retirarse como yo eh tratá de siempre buscar algo que lo apasione ¿no? porque creo que el fútbol no es todo en la vida después del fútbol hay hay otras cosas para hacer cosas muy buenas donde uno tiene que buscar ese lugarcito donde donde se sienta útil y donde se sienta feliz de hacerlo también de notas de Pablo Ságer ahora yo lo vi jugar a este muchacho en la cancha le pega hasta en la sombra y acá si querida muy bien querida como no querida eh Pablito sí la verdad que tiene una relación muy unida ella lo bancó mucho en el fútbol él luego la bancó con esta profesión en la pastelería de hecho lo dice en la nota ellos pusieron sus propias manos para levantar este local y él sueña con dirigir las infantiles de la Ferrer hay que poner en contexto cuando se habla de sentido de pertenencia creo que Cafferate es un ejemplo claro jugó desde infantiles se está por retirar tiene 39 años logró un ascenso tuvo posibilidades de venta pero como no le iba a quedar plata al club prefirió quedarse en la Ferrer donde vive y tiene este lado B este plan B para su vida como futbolista bueno antes de despedirte vamos a hacer el chivo completo donde queda la confitería y decime cuántas docenas de medialuna te comiste porque si no está en el centro de la Ferrer Cafferata Coffee es muy conocido como por supuesto Cafferata en la Ferrer y probamos nada más que una medialuna con jamón y queso nos ofrecieron muchas cosas pero no quisimos quedar como muertos de hambre pero se notó igual gracias Pablo un gusto Pablo Sager y el lado B del ascenso como le gusta decir a mi amigo Nico Hasse bueno a ver también pasan cosas de estas hay no tanto ya en la primera nacional pero obviamente aquel que recorrió pero en la C sí las categorías del ascenso pasan muchas cosas de estas de tener que arreglar los entrenamientos para los muchachos que trabajan y demás sí por eso creo que los chicos del ascenso tienen también un plus a la hora de que cuando tienen esas posibilidades de poder crecer y de poder llegar al fútbol del it porque si son inteligentes y canalizan todo esto que les tocó vivir de tantos años me parece que hay algo más que tiene que ver con ese ADN que se vive en el ascenso en el día a día ahora Gato se le exige de la misma manera porque digo a ver un jugador que también tiene que trabajar de otra cosa y demás a veces uno piensa bueno hasta acá o no tanto video pero si vos querés llegar hay que exigirlo de la misma manera seguro en mi caso no me tocó tener jugadores que trabajen pero si los hubiese tenido seguramente les hubiese hecho el lugar para que ellos estén lo más cómodo posible a la hora de entrenar y a la hora de jugar que es cuando más lo necesitas en mi caso ahora sí tratamos de exigirlo al máximo al máximo para que después en los partidos rindan porque esto es resultado fútbol argentino es resultado aunque a ver y ya que estábamos hablando no de Catadías en especial por este caso porque Catadías es súper profesional pero digo eso se charla también cuando un jugador está hecho económicamente hecho profesionalmente y cuando vos lo llamás y decís bueno acá hay una responsabilidad pero se habla de otra manera se maneja de otra manera o él tiene que entender mirá te traje pero vos sos el primero que tenés que dar el ejemplo no se le habla lo mismo me pasó con Valentín Viola que es un jugador también ya con vasta carrera un chico que estuvo en Europa y también se le habla diferente que por ahí a un jugador de ascenso que por ahí la pelea el día a día mes a mes y por ahí ese tipo de jugadores volvemos a lo mismo explicarle lo que es el ascenso que ninguno de los dos había jugado lo entendieron a la perfección y bueno cada uno de su lugar está dando lo mejor para el equipo y también para el grupo para los dos uno que empezó muy bien otro que no empezó mal pero tampoco quizás es el ideal para los dos digo esto recién empieza no hay que obnubilarse vos en tu caso que se ganó todo y vos tener un poquito más de paciencia también si es largo esto es largo es largo hay que tener paciencia hay que llegar bien al año que viene en los puestos de arriba para pelear por el ascenso directo o pelear por después por por lo octogonal así que trataremos de ir creciendo partido a partido y llegar de la mejor manera Diego si no la verdad que no lejos estamos de creer que que marcamos alguna diferencia esto son detalles nos tocó tener un arranque soñado la verdad pero pero simplemente es eso como dice Gastón es un arranque y lo sentimos realmente así pero el fútbol argentino te exige que cada fin de semana es una nueva historia es una nueva posibilidad también de de nuestro caso tratar de de seguir en este en este en este rumbo competitivo de de buenos resultados y a partir también de eso lograr cada vez más funcionamiento lograr cada vez más lo que uno pretende es ideal que quizás nunca uno nunca llega es ideal que tiene en la cabeza pero pero que tratar de ir hacia ese hacia ese rumbo hacia ese ideal te hace cada día tratar de mejorar un poco ¿ustedes para qué se armaron? porque Chicago lo tengo claro tiene la obligación de pelear por el ascenso y estudiantes independientemente de este arranque fantástico para construir un equipo competitivo para llegar a la primera fecha de una manera competitiva con la responsabilidad de devolver al club después de mucho tiempo a la segunda categoría del fútbol argentino y sinceramente lo sentimos partido a partido pero nos pasa en estudiantes y nos pasa a nosotros por cómo sentimos nuestro trabajo como cuerpo técnico no miramos más allá del próximo partido si obviamente uno nada armás ves la programación de qué te viene pero hoy el partido más importante que tenemos en el semestre es el de Barraca Central ya todo lo bueno ya pasó no es algo espectacular pero no hay nada más importante que el partido de Barraca Central un equipo durísimo en la cancha durísima con grandes jugadores y que iremos a buscar ser competitivos y sacar un buen resultado y digo cuando porque a mí me gusta siempre repasar también de dónde viene cada situación en este caso tu carrera en lo que ha sido lo deportivo como jugador estuviste cerca con estudiantes de lograr el ascenso que conseguiste como técnico llegando a esas semifinales de reducido y demás en 2002 además te retiraste con esta camiseta pero no lograste ese ascenso y lo conseguiste como técnico cuando vos ves hacia atrás y ves tu carrera dentro de estudiantes ¿qué significa para vos vivir este momento este presente habiendo conseguido este ascenso y luchando como está luchando ahora en la Primera Nacional? Justo me lo comentaba antes de que se consume el ascenso no me había dado cuenta sinceramente pero el último año del equipo en el Nacional B fue cuando cuando decían del equipo yo llego al club allá en el 2001 y nos tocó llevar adelante de la idea futbolística el ascenso el año pasado la verdad que primero es una alegría muy grande segundo es una responsabilidad también que uno tiene y que lo tomamos así para tratar de estar a la altura de estar a la altura de esta categoría de poder hacer un equipo competitivo de ser un equipo competitivo y como dice Gastón tratar de mantenernos en los primeros puestos sería lo ideal para ver después al final del torneo para qué estamos Gastón perdóname a ver nosotros los periodistas siempre etiquetamos técnico ofensivo técnico defensivo técnico de primera técnico de la centro hay técnicos de categoría no te estoy hablando de calidad hay técnicos de categorías y algunos tienen el cartel puesto otros no en mi caso uno siempre quiere dirigir lo más arriba posible hoy nos toca transitar en la primera nacional y daremos lo mejor para llegar a lo más arriba posible esa es la realidad me tocó estar en primera con Contempla hay un paso corto y la verdad que uno ha jugado en primera y siempre te querés quedar ahí pero bueno hoy nos toca pero tenés en claro lo que estoy diciendo anda a buscar a este que te conoce la categoría como si no conociera lo otro los técnicos sacapuntos por ejemplo si vos querés en primera el sacapunto o el técnico no sé ofensivo pero estamos acostumbrados a eso y me parece que en el ascenso se nota mucho más de decir bueno tienen que dirigir a ver dirigen cierto tipo de técnicos en muchas oportunidades porque conocen la categoría es importante o sea esa experiencia que los entrenadores que tienen trabajo es importante pero bueno como dice Gastón uno trata de de crecer de mejorar y tratar de llegar a lo más alto posible y ojalá que también se mida mucho por capacidad y por lo que uno puede transmitir y por lo que si lo que uno dice porque más allá del resultado que yo coincido como lo que dice Gastón nosotros vivimos el resultado pero si lo que uno dice después cuando uno va a ver los equipos de lo que vos decís es lo que realmente ves que intenta entonces me parece que eso también se tiene que valorar se tiene que tener en cuenta porque porque tiene tiene que ver con la coherencia del trabajo se quedan un ratito más vamos a una pausa pero usted tiene que decirle algo sí porque hay novedades ¿a usted le gusta el cine? no sé por qué nos decimos de usted cuando fuera de cámara que allí no te gusta te gusta el cine me encanta el cine el 5 de septiembre tengo una gran propuesta para vos y para toda la gente porque llega a los cines El Retiro una comedia dramática original de DirecTV no te pierdas a Brandoni enfrentando una sorpresa inesperada que le cambia todos los planes de vida tras El Retiro y viste claro mira y más si la RT no dale a ver ¿quién se pasa? pero si no tenés el celular ¿cómo sé que estás bien? mira hace así vos lees los avisos fúnebre si no me encontrás es que sigo vivo tuve una urgencia y no tengo con quien dejar al Diego ni bien pueda lo llamo ¿y mi mamá? vos no te podés hacer cargo de ese chico ¿pero qué querías que hiciera? que lo dejara en la calle ¿y cómo no se lo veo eso? ¿querés que le explique yo? no te lo agradezco mucho el papá y la mamá abre tu corazón como un fruto de amor y otro cielo se abrirá tu mirada Elías Mendoza es el ganador de la camiseta de Barraca que teníamos aquí hace 15 días y obviamente que a través de las redes ustedes escribían y demás y se ganó Elías Mendoza entonces la camiseta de Barraca Central y ahora mira lo que tengo acá mira lo que es esto qué linda que está esta camiseta qué linda que está en serio qué hermosa la camiseta de Chicago te la podés llevar en ascenso directo vas a tener que seguir en todas las redes mirá quiero la del Torito es el hashtag que tenés que usar para poder quedarte con esta hermosa camiseta de Nueva Chicago mirá espectacular brillante muy buena bárbaro así que uno de ustedes se puede ganar esta hermosa camiseta vamos a mire lo que tengo a premiar mire la bolsita mire la de ser la bolsita a los muchachos mire que bien que está viene con sorpresa la bolsita pero claro adentro adentro es muy interesante nuestro amigo nuestro amigo Eduardo Eduardo Vidal nos mandó el vino callado gracias a nuestro amigo Eduardo Vidal nos prometió también este brico en algún otro momento venir pero bueno ya después de eso de eso me aguarda bueno gracias al amigo Eduardo Vidal entonces vino callado y que pasaba con el tema de Messi creo que Diego cuente la anécdota que lo une a Lionel Messi porque estuvo con él un ratito si si un ratito lamentablemente un ratito nada más era para estar un par de días tuve la si bueno me quedaría vivir con él la verdad que para mí es ni para polemizar ni nada es tengo debilidad mis hijos tienen debilidad también por él es es todo lo que está bien en el fútbol para mí nada tuve la posibilidad cuando estaba trabajando en el fútbol formativo de Boca de viajar a Barcelona a partir de que había trabajado en el proyecto Barcelona acá por Jorge Raffo la posibilidad de ir y conocer un poco más de cerca lo que era la masía y justo estaba el Tata también y uno de los profes habíamos jugado en Ituzango juntos y también tuve la posibilidad de estar en un entrenamiento y simplemente fueron minutos que que sobre todo la realidad para mí te debo ser sincero y para mis hijos fue un momento muy lindo que nos tocó vivir por la admiración que tenemos hacia él y hacia toda la historia de Barcelona gracias Diego gracias por la visita gracias Gastón Emerado el técnico de Chicago por la visita volvemos primero el fin de semana porque tenemos primera nacional vamos a estar en Atlanta y estudiantes de Río Cuarto también con la primera B Deportivo Armén con el querido Leandro Saponi en los relatos a partir de las 3 de la tarde de la previa 3 y media el juego y lo esperamos el próximo miércoles a nuestro amigo Daniel Cascioli que no pudo optar pero seguramente que el señor Ascenso estará aquí en la próxima emisión de Ascenso Directo gracias hasta la próxima semana ¡Suscríbete! y y y y y y